¿Me imagino que en Málaga fue donde empezaste a ser freestyle o tuviste que moverte de ciudad? ¿O a Barcelona o a Madrid o así? No, piensa que Málaga, o sea, incluso en ese momento yo hacía freestyle aquí en Málaga, yo tenía 14 años, 15, no me podía mover a ningún lado ni por edad ni por dinero, ¿sabes? Entonces era lo que había y me acuerdo que íbamos a un parque, o sea, primero fui como un parquecillo porque hablé con unos raperos por messenger, ¿vale? Eso era la historia en esa época, eran dos y yo fui con una amiga de mi barrio que también rapeaba y hacía freestyle, fuimos los dos y estuvimos rapeando allí los cuatro y ya al poco tiempo descubrí que en el centro de Málaga un sitio que se llama la Plaza de la Marina, que es como una plaza súper insignia de Málaga, mucho de skater y tal, ¿no? El típico sitio así, hacían batallas y había chavales de otros lados que iban y rapeaban y yo iba ahí ya y empezaba a rapear y tal, pero después fue en el Parque Picasso que se concentraron como en otro punto, se concentraron a la batalla, pero que la vez que más personas había igual había 15, ¿sabes? Y ya tú rapeabas como si estuvieras en el Within Center, era una movida muy pequeña, muy nicho, muy tal, por eso a mí me hace un montón de gracia que los chavales me dicen no, tú no bajas al parque, tú tal, no sé qué, digo, tío, yo bajé al parque cuando me tocaba y yo se lo digo a los chavales, digo, cuando yo bajaba al parque, en ese contexto tú no bajarías al parque, 100%, porque eso sí era un contexto contracultural, de verdad, ahora, por suerte, en los parques hay mil chavales, a lo mejor un montón de gente que rapea súper bien, hay mil estilos, ya hay un movimiento consolidado, pero en esa época era... y 15 personas a un parque de los cuales rapeaban, cuatro, que pasara alguien por al lado y te diera algo, te intentara robar el altavoz y te pelearas con él, o sea, estoy hablando de esto de verdad, en plan, eso era contracultura de verdad, y... pero en verdad súper guay, porque ya a partir de ahí fui... venga, un billete de autobús a Madrid, ¿no? Son como 6 horas o así en autobús, venga, voy y hago 3 batallas, ya ahí conocí a Turi, a Zarro, a esta gente de la Old School, de la Red Bull de aquí, y ya está, y poco a poco, me acuerdo una vez... Hostia, te voy a contar una historia increíble, tío, es que me he acordado porque hace poco lo hablamos con un amigo, no, esto es increíble, cuando Mowgli House, esto es espectacular, además yo no estaba, tío, y me arrepiento cada día de mi vida por ese momento, había un sitio aquí en Málaga, muy underground, como una sala muy pequeñita donde se hacían batallas, ¿vale? El premio de la batalla se llamaba Sala Fabric, el premio de la batalla era un micro, siempre era un micro, un micro sur, ¿vale? Y yo tenía como 50.000 micros, yo ganaba siempre, todos los fines de semana, y hubo un fin de semana que yo no fui, y ese fin de semana vino Mowgli House, que Mowgli House, cara a todo el mundo, se ría, bla, 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 pero Mowgli House en esa época era como el chuti, o sea, Mowgli House en esa época. Sí, sí, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno. Lo usaba de todos. Bueno, pues el caso que fue el Mowgli House, y creo que ganó él ese día la batalla, pero bueno, lo gracioso es que fueron los chavales de mi barrio, y uno de los chavales de mi barrio, tío, el típico, no sé cómo se llama allí, cómo se dice allí en México, aquí se dice como Kani Kinki, es típico chaval de la calle, que... ¿sabes? Y se subió a la batalla contra el Mowgli House, el Mowgli House, pues le dio una paliza, obviamente, el otro chaval ni rapeaba, pero me contaron, tío, esto es increíble, además de un vídeo, tío, que el otro chaval decía, no sé rapear, pero te voy a pegar ahora afuera, porque no sé... Tío, el único multiverso, el único universo del multiverso donde ha pasado eso es este, y ya por eso merece la pena vivirlo, tío, o sea, es increíble, tío. A mí también me tocaron ese tipo de batalla en la calle, que un bato es que... No, ahorita, ahorita que baje te voy a romper tu... O que hablaban así durante... Tú estabas rapeando y los güeyes agarraban el micro y hablando así todos borrachos de que, no, no, cállate, cállate, yo, 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 y acá... Pero es que yo inclusive lo he compartido y me han... No me han funado, pero sí me han criticado como esa expresión. Yo digo, es que antes inclusive, o sea, ahorita ustedes, digo, y nosotros también, ¿verdad? O sea, pero cuando nosotros empezábamos a hacer freestyle y a rapear, nosotros éramos los niños raros del salón o los mal vistos de la colonia o así. Digo, ustedes ahorita empiezan a rapear o a improvisar y es como... Oh, ese güey rapea, ese güey improvisa, no, no, el popular, no, o así, o cómo le haces, y que no sé qué. O sea, ya ha cambiado mucho, mucho el giro. De hecho, pues, las plazas, como tú dices, o sea, antes ese concepto ni existía. O sea, los mismos que veías rapeando de que en una casa o en un parquecillo o en el patio de la escuela o lo que sea, eran los mismos que veías el fin de semana en el evento, en la tarima, diciéndose cosas. O sea, eran exactamente los mismos. Literal, ¿no? Y aparte, es lo que tú dices, tío, es el rollo de... Mira, yo tengo también una historia que dice mucho, ¿eh? Socialmente, de esta película. Ahora ya el rap, tío, no solo freestyle, el rap en general, yo creo que cualquier chaval entre 12 años y 40 años escucha rap 100% o tiene un par de canciones que le gustan, ¿sabes? Ya forma parte de la cultura pop, en verdad. Pero en esa época que era una movida como recontra, contracultural, como digo, me acuerdo, tío, había una niña de mi barrio, bueno, no voy a decir su nombre, en verdad, porque vaya, vaya, no sé si esto lo sabe ella. Pero bueno, una niña de mi barrio que yo la amaba, no, 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 el típico amor secreto que tú nunca eras capaz de decirle, ¿vale? Con esa edad, con 14, 15 años, enamorado, pero de verdad esto que tú la ves que se peina y tú ves como cámara lenta, ¿sabes? Ese rollo, ¿no? Y yo nunca había hablado con ella. Y ya la peña sabía que yo rapeaba todo el rollo, pero bueno, la gente como que me ignoraba y ya está. Y me acuerdo que un día que me bajo del autobús y ella estaba montando el autobús y me hace así, pega en el cristal, miro y me hizo literalmente este gesto. ¡No! Bro, y me hizo el corazón. ¡No! ¡Ay, yo entiendo! ¡No, porque rapeo! ¡No quiero volver a rapear nunca! ¡Vaya mierda! ¡No! ¡No, no! El golpe más bajo, güey. ¡No, no, no, no! De hecho, hablando de anécdotas, creo que sí fue a ti, ¿no? Al que el Mowgli le aplica la de la pegatina o no fue a ti. Sí, fue a mí, me la comí, pero... Güey, yo siempre te he querido preguntar, o sea, ¿realmente sí te fuiste con la finta o fue como de que, ah, deja aporto al show? No, 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 me la comí, 100% comía, pero 100%, claro, ahí tenía, yo ahí no sabía comportarme en un escenario, ahí estaba como, además, tú ves la batalla y ves cómo me comporto y doy vergüenza, me pongo a bailar, hago movida porque estaba feliz, un niño, un niño pequeño, feliz, y cuando me hizo de la pegatina, yo de verdad te prometo que miro así y digo, coño, ¿no está la pegatina? Y digo, ¿dónde está la pegatina? ¿Dónde está? Y cuando dijo lo de la tengo en la mano y digo, no. Ese, para poner el contexto, fue en la regional de Barcelona, ¿no? En 2008. Sí, en 2008 se enfrentaban Mowgli y Skone, no sé si fue semi o final. Semi. Semi. Y, pues, este, traían, en ese entonces les ponían como una calca o una pegatina con su nombre, ¿no? Sí. Con el nombre del MC, o sea, eran épocas rústicas, pues. Entonces, este güey se quita el nombre. Urban Rustica. Sí, 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 sí. Urban Rustica. Y acá se quita la pegatina y le hace como que se la pega Skone en la espalda, ¿no? Y tú le empiezas a buscar. Pero, tío, yo buscándola como un sabueso, buscando un trozo de carne, ¿sabes? El nivel de cómo... Yo te digo a ti que él, en su cabeza, no se imaginaba que iba a funcionar, que yo me lo iba a comer tanto. Sí, él, 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 en su cabeza no se imaginó que te la ibas a comer entera. Yo estoy seguro. Sí, sí.